El concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel García, ha denunciado que el Gobierno Municipal de Partido Popular y Oción Sanpedreña han paralizado inversiones en materia de deportes en Nueva Andalucía. Concretamente, recordó que en el anterior equipo de gobierno estaba prevista una inversión de 400.000 euros en la piscina, en la demolición de una estructura aledaña en mal estado y en actuaciones en su entorno. Además, también estaban contemplados 300.000 euros para el vallado de todo el perímetro. Buenos días. Como siempre, en primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta rueda de prensa que damos desde el Partido Socialista. Yo creo que los motivos para esta rueda de prensa solo tenéis que verlos a vuestro alrededor o verlos a mis espaldas, que no es otro. Y el principal motivo que es la situación de abandono en la que se encuentran las instalaciones deportivas de la campana. Abandono de las instalaciones deportivas y de la zona en general. No solo hoy nos centramos en el polideportivo, pero, como decíamos, solo hay que darse una vuelta por los alrededores para ver la situación en la que tiene el director del distrito, la dirección del distrito de Nueva Andalucía, las calles de la campana, donde la suciedad se acumula, donde el mantenimiento carece por su ausencia y donde vemos situaciones, como ya hemos denunciado en el Pleno, en varias ocasiones, de cristales rotos en dependencias municipales durante meses. Pero centrándonos en el caso que nos lleva aquí hoy en el polideportivo, venimos a denunciar que uno de los proyectos que teníamos preparados desde el anterior equipo de gobierno, que era la remodelación integral de las piscinas de recreo y con la adecuación de las zonas de vestuario, zonas de sombra, zonas de almacenaje, un proyecto completo, valorado en más de 400.000 euros y que, en el momento en el que nos echaron del ayuntamiento, se encontraba en contratación, se quedó paralizado. Y está claro que se quedó paralizado porque este es el estado actual que se encuentra la piscina de la campana. A escasos días de que tenga que abrirse a los usuarios del barrio, a los usuarios de la campana, que disfrutan de este servicio municipal. Y recordemos que es la única piscina de recreo pública que existe en el municipio, porque la piscina de San Pedro está privatizada, al igual que el resto de las instalaciones, en una empresa que, por cierto, no cumple el contrato con el que accedió a la gestión de esa piscina y que denunciamos continuamente. Como decimos, ese proyecto se quedó paralizado y lo que va en detrimento de los vecinos y vecinas de la campana. Pero no solo el proyecto de la piscina, que reivindicamos, exigimos y pedimos que se lleve a cabo y que se le den unas instalaciones dignas a los vecinos de la campana. También el proyecto del nuevo vallado del Polideportivo. Todo el perímetro, el proyecto se quedó también en contratación y el actual equipo de gobierno, el Partido Popular con sus socios de Oción Sanpedreña, decidieron paralizar estos dos proyectos y destinar esas partidas presupuestarias que estaban en los presupuestos de 2017 a otros destinos, como puede ser la realización de la Copa Davis, de la que desconocemos a día de hoy cuál ha sido su importe total. Pues a cambio de esos eventos efímeros para la ciudad y con resultados cuestionables, los vecinos de la campana nos quedamos sin el nuevo vallado y sin la nueva piscina. Y ahora vienen también con ese anuncio de la piscina de Olímpica, que me parece, al Partido Socialista nos parece perfecto, nos parece muy bien que vengan cuanto más equipamiento a Nueva Andalucía, a la campana mejor, pero que no sea a costa de destrozar otros equipamientos como es la piscina de recreo. En el Pleno dijo el Partido Popular que se iban a mantener las dos instalaciones. Ustedes estáis viendo las instalaciones y me cuesta creer que se cree espacio para una piscina olímpica sin destruir ninguna de las instalaciones que hay en la actualidad. Y me permitiréis que desconfíe de la palabra del Partido Popular y evidentemente también de la palabra de su socio de gobierno. No son personas de palabra y no nos podemos fiar de su palabra. Y por ello estamos hoy aquí, reivindicando en primer lugar que se comience o que continúen con la tramitación urgente del vallado, que continúen con la remodelación integral de la piscina de recreo de Nueva Andalucía y que continúen con ese plan director que iniciamos desde el anterior equipo de gobierno, desde la tenencia de alcaldía de Nueva Andalucía, cuando era tenencia de alcaldía, para reestructurar y remodelar todo el polideportivo con distintas fases. La primera era el vallado y la piscina. Después continuaríamos con una de las pistas cubiertas y también cambiando toda la instalación eléctrica del polideportivo y remodelando también las pistas de pádel, que si queréis ahora nos podemos acercar y vemos en las condiciones en las que se encuentra la actual pista de pádel, que para nada son dignos los vecinos de Nueva Andalucía y de la Campana de tener unas instalaciones como en las que estamos. Evidentemente, reiterar, le exigimos, ya no les pedimos, ya exigimos al distrito de Nueva Andalucía, a su director, que se preocupe de la campana, que se preocupe de los campaneros y las campaneras, que venga, que pasee por sus calles. Yo no sé si aún ha descubierto y sabe dónde está o sabe dónde está la campana, pero que venga y se pasee y vea cómo estamos y que se entre en este polideportivo y vea cómo están las vallas que rodean las pistas oxidadas, las pinturas oxidadas y toda la sensación de abandono y el abandono llama abandono. Tenemos que tener unas instalaciones en el mejor estado posible para nuestros jóvenes, para nuestros pequeños y para la población en general que vengan a estas instalaciones. Y vemos cómo, mientras que en otras zonas del municipio se anuncian, digo se anuncian, porque luego veremos si se llevan a cabo, pero por lo menos está el anuncio y el compromiso de realizar nuevas infraestructuras deportivas, de arreglar zonas deportivas ya existentes y demás, vemos cómo para la zona de la campana nada. Nada, como hemos visto en los proyectos, en las inversiones sostenibles para la campana, nada, nada del proyecto que dejamos también listo de la calle Jorge Manrique, una remodelación integral con un presupuesto de 1.800.000 euros y que de un plumazo han eliminado. Ninguna de las grandes inversiones que teníamos los socialistas para la campana se van a llevar a cabo. Ni Jorge Manrique, ni la piscina, ni el vallado, ni ninguna de las infraestructuras y mejoras en las que estuvimos trabajando desde el primer momento que llegamos a la alcaldía y en este caso a la tenencia de alcaldía de Nueva Andalucía. Y para finalizar, reiterar la exigencia al equipo de gobierno, al distrito de Nueva Andalucía que se preocupe por los vecinos y vecinas de la campana, que mantenga en condiciones la zona y que dedique especial cuidado y trabajo y dedicación al polideportivo, una de las instalaciones de las que nos sentimos orgullosos los campaneros de tener y que no podemos permitir que continúen abandonadas de la forma en la que estamos viendo. Y por mi parte, nada más, si tenéis alguna pregunta, alguna duda. ¿Los 400.000 euros, Maní, a qué fase el traito se refiere? Los 400.000 euros era la remodelación de la piscina con su entorno, la demolición del kiosco o del edificio que está al lado de la piscina, que solo hace falta verlo para ver que es necesario su demolición, con la instalación de los nuevos vestuarios y zonas almacenadas y zonas de sombra, lo que es el proyecto de esta zona de aquí. Y luego, aparte, eran, me parece que les he recordado, otros 400.000, sobre 250 o 300.000 euros lo que era el nuevo vallado necesario para todo el perímetro del polideportivo, para garantizar su seguridad y que no se cuelen a deshoras personas que lo que buscan es dañar el bien de todos. Es necesario, primero, como decíamos, o como estaba en nuestra hoja de ruta, en nuestro plan director del polideportivo, primero el vallado, y luego, en distintas fases, ir remodelando todo el polideportivo hasta llegar a unas instalaciones dignas para la zona. Pero hemos visto cómo, con el cambio de gobierno, en agosto del año pasado, todos esos proyectos se han quedado paralizados y lo que nos lleva a la situación actual en la que nos encontramos. Pero lo que estaba en el presupuesto de 2017 era eso, ¿no? Era. No lo de la instalación eléctrica. No, eso era, claro, en 2017 hubiéramos realizado la remodelación de la piscina y el vallado y en 2018 hubiéramos continuado con la siguiente fase, como la remodelación de la instalación eléctrica, una pista cubierta, que es necesario cubrir una de las pistas para que... para que... Bueno, digo, yo creo que lo he puesto en silencio, pero bueno. Cubrir una de las pistas para poder hacer deporte, pues tanto en verano, en las horas más calurosas, como en invierno cuando llueve, cambiar el césped artificial del campo de fútbol, crear un campo de fútbol 7 también necesario para esa gran demanda que hay de fútbol y las pistas de padres. Era un proyecto ambicioso a realizar en los cuatro años, pero que en esa noche de agosto se quedó todo truncado. Y vemos ahora cómo estamos. ¿Y cuando está el día que estaba ya en la contratación, ¿en qué momento del proceso no se presentaba? ¿Es decir, ya había un adjudicatario? No, estaba en el momento del proyecto redactado por la parte de la delegación de obra y ahora una vez que está el proyecto redactado, lo envía al área de contratación, que es el que lo tiene que sacar a adjudicación, pues para adjudicar la empresa, lo tiene que sacar a licitación para adjudicar a la empresa que lo vaya a realizar. Esos trámites se quedaron bloqueados y las partidas presupuestarias que estaban en los presupuestos de 2017, y además con su nombre y apellido, para el vallado y para la vecina, pues se destinaron a otros menesteres que el equipo de gobierno consideró mejor que arreglar las instalaciones de los campaneros y las campaneras. Muchas gracias.